Y Yoseli, muchísimas gracias. Por aquí está Lindsay López, como siempre, todos los martes con nosotros, acompañándonos para aprender cosas nuevas. Y en esta ocasión vamos a realizar un bonito espejo para decorar nuestro hogar. Muy buenos días, Lindsay. ¿Cómo está? Buenos días, Yulisa. Gracias por la invitación. Y venimos del taller del Centro de Capacitación de la Municipalidad de San Pedro Sula. Y hoy le vamos a hacer un hermoso artículo para nuestro hogar. Por supuesto que sí. Más que todo, pues, para decorarlo. Porque obviamente nosotros en casa tenemos muchos espejos, pero son espejos básicos, espejos que no tienen mucha decoración. Pero aquí vamos a realizar este que es con cucharas. Me llama la atención porque vamos a reciclar cucharas, ¿verdad? Así es. Como cuando tenemos, no sé, el cumpleaños de nuestros hijos. Claro, y nos sobran aquel poco de cucharas. En vez de que botemos todas estas cucharas, podemos hacer un bonito espejo. Ok. Iniciamos con los materiales. Mencionamos los materiales. Claro. Los materiales que necesitamos es cartón. El cartón, de hecho, también, si tienen alguna caja que sea fuerte, la utilizan de base para poder poner nuestro espejo y para poder empezar a pegar las cucharas. Ok. También tenemos las cucharas, ¿verdad? Que son estas, plásticas. Tenemos el silicón, porque el que vamos a utilizar es el silicón en caliente. El cúter, lápiz grafito, una regla, una tijera y nuestro es nuestro spray en el aerosol. El tape del bureso, que es el que soporta más el peso. Y desde ya, pues, vamos a arrancar a realizar esta bonita manualidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero, Lindsay? Lo primero que hacemos es dibujar nuestro molde para poder elaborar nuestro espejo, ¿verdad? Aquí nosotros, para avanzar, ya lo tenemos cortado. Ya tenemos cortadas varias de las piezas. Esta es la base donde nosotros vamos a colocar nuestro espejo para poder soportar el peso. Y esta sería ya la base en donde ya tenemos nuestra decoración. ¿Cómo sacamos más o menos la medida de la base que nosotros le vamos a realizar y, asimismo, la decoración a la que le vamos a poner a nuestro espejo? Partiendo de la medida de nuestro espejo, le podemos, ahí depende la medida que cada quien quiera usar, espejo grande, pequeño. Yo le coloqué 6 centímetros a cada lado, fui midiendo 6 centímetros al lado del espejo y al final hice la parte circular. Ok. Y así es como nos va quedando más o menos este borde, ¿verdad? Que es el que nosotros vamos a decorar a nuestro alrededor y el cual aquí tenemos nosotros ya avanzado con nuestras cucharas. Pero, ¿cómo vamos a poner o cómo vamos a ir colocando estas cucharas? Obviamente, vamos a comenzar, ¿verdad?, a cortarlas. Tenemos nuestra cuchara, la cortamos. ¿Desde el pegue? Desde el pegue, así es. Y empezamos a pegarla. Ok. Aquí ya, pues ya lo tenemos avanzado. Más o menos tenemos unas cuantas cucharas son las que nos lleva a poder... En este utilizamos 60 cucharas. Ok. Son 60 las cucharas las que más o menos estaríamos utilizando para poder realizar esta manualidad. Si ustedes observan, primero tiene una capa al principio, una línea. Luego va la siguiente que va alrededor de las cucharas que pusimos. Y obviamente la última ya que también entre las cucharas que habíamos colocado anteriormente. Y así nos va quedando ya finalizado, ¿verdad?, al momento de pegar cada una de las cucharas. Aquí ya tenemos todas nuestras cucharas colocadas, si se fijan. Ahora procedemos a pintar todas nuestras cucharas. Tenemos que saber de que, pues, el lugar donde vamos a pintar tiene que estar totalmente cubierto. Y yo me voy a apartar un poquitito por aquí por si me llega a caer pintura. Entonces, lo que vamos a hacer es ya pintar y que quede bien cubierto cada uno, ¿verdad?, de las partes. Es preferible que lo hagan en un área al aire libre, ¿verdad?, porque el olor es un poquito a una distancia. Más o menos de esa, unos, podría decirse unos 10 centímetros de largo, ¿verdad? Sí, más o menos. Y así es como vamos a ir cubriendo cada una de las partes de esta decoración. Más que todo, pues, el color que podemos utilizar sería en tono dorado, que es un tono, ¿verdad?, muy bonito para ponerlo en nuestra, de repente, en la sala. En un baño puede ser. Correcto. Eso también puede utilizar en el cuarto de sus niños, solo combina los colores de acuerdo al color preferido de su niño, un rosado, un crucia, su niña en este caso. Hasta de un niño, si lo quiere pintar en negro, ya se vería bonito. Se le puede colocar. Entonces, ¿hay que esperar más o menos cuánto para que se logre secar? Unos de 10 a 20 minutos. Ok. Para que estemos seguros de que ya está bien seco. Y luego de ya haber pintado y esperar a que se seque, ¿qué es lo que vamos a comenzar a hacer? Lo siguiente es ya agarramos nuestro espejo, ¿verdad? Le colocamos el silicón en caliente, en todo el espejo, alrededor de todo el espejo. Ok. Y de esta manera luego vamos a proceder. Sí, y luego pegamos. Ah, ok. Lo pegamos, lo colocamos en la parte de atrás. Dejamos que seque. Cuando ya está seco, colocamos esta tapa. Aquí tenemos ya un espejo terminado en donde nosotros podemos más o menos mostrar, porque eso como lleva un poco de tiempo para poderlo pegar. Ok. Entonces así es como nos queda ya finalizado. Aquí es como utilizamos más cucharas para poder hacer nuestra decoración para nuestro hogar. Y si bien observamos, pues aquí queda ya el que finalizamos. Tal y como lo mencionaba Lindsay, vamos a ver si por aquí voy a darle vuelta a la parte de atrás. Cuando ya colocamos, ahí lo reforzamos con tape. El tape, sí. Le reforzamos con el tape. Igual si queremos colgarlo, solo le ponemos aquí una argollita para poderla colgar en nuestra pared. Y en una pared roja se miraría muy bien. Y muy elegante, más que todo el color que se ve bastante elegante. Mientras tanto, yo quiero contarle algo a todas nuestras amigas que están viendo en casa, Memo. Vamos a contarle que ya en Dos Caminos se viene la despensa familiar Mamalucha, la campeona de los precios bajos, Memo. Prepárate porque viene con unos precios totalmente espectacular, así que despensa familiar va totalmente con todo a Dos Caminos. Por supuesto, así que prepárense porque ya casi se viene la despensa familiar en Dos Caminos con Mamalucha, la campeona de los precios bajos. Y bien, ya cuando finalizamos esto, obviamente esperamos secar unos aproximadamente dos horas, ¿verdad Lindsay? Luego procedemos a pegar el espejo junto a la decoración, colocamos la parte de atrás y le colocamos ya masking tape o tape, ¿verdad? Y ya queda listo para poderlo colgar en nuestra pared. Podemos hacer hasta unos espejos más pequeños como en disminución y también se va a ver muy elegante. Perfecto. Contarle a la gente, Lindsay, de repente si se perdió alguna parte, usted puede recibir estos cursos en los talleres que nos brinda, por supuesto, la municipalidad, ¿verdad? ¿Cómo los pueden contactar? Nos pueden contactar al 2550-8095 y estamos ubicados en Barrio Barandías, entre 1 y 2 avenidas, 1 y 2 calles, en el edificio La Plaza, local número 26. Julissa, la semana pasada estuvimos con lo de las piñatas. Claro. Entonces les invito porque todo el mes de agosto y la primera semana de septiembre vamos a estar con lo de las piñatas, les vamos a estar enseñando y pueden ir el tiempo que quieran. Esta es una parte que van a adquirir un conocimiento, es una labor social que también van a ser una ayuda para todas esas escuelas que necesitan y darles un poquito de alegría a todos esos niños que nos necesitan. Entonces los invito para que nos puedan visitar y nos puedan ir a apoyar con estos cursos. Por supuesto que sí. Y seguidamente, después de finalizar los cursos de las piñatas, ¿verdad? Estarán realizando lo que son los cursos también de estos bonitos espejos. El lunes 11, iniciamos, 11 de septiembre, iniciamos con el curso de los espejos. Perfecto. Vamos a tener varios estilos. Así es, así que ustedes en casa ya lo saben, por ahí está el número en pantalla para que ustedes puedan aprender, ¿verdad? A realizar estas bonitas manualidades. Agradecerle, Lindsay, por acompañarnos el día de hoy. No, a usted, Yulisa. Muchísimas gracias. Por supuesto. Y con eso vamos a pasar con Sammy. Sammy tiene una excelente recomendación por allá para todos.